...rápidamente se va a calificar algunos aspectos como la pasarela, el desenvolvimiento también y al final también van a calificar el rico guayno con cara, ¿no? Así que vamos a conocer ya rápidamente a la primer concursante para Miss Cutulita 2023 Ella representa al barrio Fátima, ella es Magdalena Ágreda Valdivieso, fuertes los aplausos para ella Ahí está Magdalena desde el barrio Fátima Ahí está entonces la primera participante para Miss Cutulita 2023 Ahí está el saludo rápidamente de la primera candidata Muy buenas noches con todos, público en general, mi nombre es Magdalena Ágreda Valdivieso En esta oportunidad vine representando al barrio Fátima Por ello les vengo a dar una invitación para que puedan conocer Fátima Ahí tenemos unas diversas esculturas de diferentes danzas para que puedan ver lo que tenemos en nuestro hermoso Guamachupo Muchas gracias Fuertes los aplausos entonces para Magdalena, representante del barrio Fátima Tempi ¿Qué te pareció Tempi? Lo máximo es Abú, yo candidata para Miss Cutulita Bien, ella viene representando al barrio Tapur, como ustedes, Jennifer Pulo Jerónimo Fuertes los aplausos para Jennifer Para el barrio Tapur, Jennifer Pulo Jerónimo Para el barrio Tapur, presente en el Cutulita 2023 Buenas noches con ustedes, públicos y jurados. Mi nombre es Jennifer Colo Jerónimo. Me siento muy alegre por representar a mi barrio Taujú. Están cordialmente invitados este jueves a nuestro concurso nocturno, especialmente de la calle histórica Calle Real. Muchas gracias. Ordenos aplausos para la representante del barrio Taujú. Por favor, invitados por favor a colocarse aquí al costado de la candidata número uno, por favor. Por aquí, por aquí, por favor. Esaú, me cuentan que hay un jurado por ahí. Por ahí hay un jurado discreto, Esaú, que está calificando porque también van a premiar a la mejor barra. Así que, ahora es la unidad de la gente de esta noche de la histórica Calle Real. ¡Gracias! Seguimos, Tefi, ahí están las barras, ahí están las barras, ¿ah? Muy bien, ahora sí, nuestra tercera cutulita. La tercera candidata representa al barrio Santana. Ella es Flor de María Torres Polo. Fuerte los aplausos para la representante del barrio Santa Ana. Florcita desde Santana para el público. Ahí está, entonces, la tercera candidata a Miss Cutulita dos mil veintitrés. Ahí está, ¿dónde está la barra? A ver, de Santana. No ha venido, no ha venido, pero, ¿ah? Buenas noches con todos, mi nombre es Flor de María Torres Polo. Yo vengo a representar a mi linda y hermoso, Fabio Bolívar. Este viernes les invito a visitar la talla del palo a nuestra hermosa Calle Real. ¡Gracias! Fuera los aplausos, entonces, para ella, Flor de María. Muy bien, ahora sí, nuestra cuarta candidata para debatirse en este premio del Miss Cutulita dos mil veintitrés. Así es, vamos a presentar rápidamente a la representante del barrio Alto Xamana. Ella es Gloria Calderón Baca. Fuerte los aplausos para Gloria. Buenas noches, querido público. Mi nombre es Gloria Calderón Baca y vengo representando en esta oportunidad al barrio Alto Xamana. Vengo a hacerles la invitación para el día sábado que se dará el fútbol callejero en nuestro querido barrio, Calle Real. ¡Bravo! ¡Bravo! Pueden participar hombres y mujeres y se disputarán muchos premios. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Fuerte los aplausos para Gloria. Ya saben, todos invitados al fútbol callejero. Así es, muchas actividades, entonces, en este carnaval de la calle Real. Ahora sí, nuestra quinta candidata, ¿quién es, Saúl? Representante del barrio Nueve de Octubre, ella es Jacqueline Baltazar Esquivel. Fuerte los aplausos para ella. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, señoritas, señores calificadores y público general. Quien les habla es Jacqueline Yanira Baltazar Esquivel. En esta fría y lluviosa, pero hermosa noche, vengo representando al barrio Nueve de Octubre. Y aprovecho esta oportunidad para hacerles la invitación para este sábado la gran verbena que se estará realizando aquí en este hermoso barrio, barrio Bolívar, histórica Calle Real. ¡No falten! ¡Que aquí las cutulitas les esperamos para bailar hasta el amanecer! ¡Gracias! 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 ¡Se han emocionado a los chicos esta noche, Saúl! ¡Se han emocionado con la invitación! Ya saben, entonces al sábado, si no tienen pareja, acá están las cutulitas para que bailen toda la noche, Tefi, hasta el amanecer. ¡Así es! Muy bien, el jurado la tiene difícil, la tiene difícil. ¡Ahora sí! ¡Vamos con nuestra sexta candidata! ¡Así es! ¡Ella representa al barrio del Cerro El Peronito! ¡Ella es Milda Noelia Álvarez Vázquez! ¡Fuerte los aplausos para ella! ¡Sexta candidata, entonces! ¡Es! ¡Gracias! Es! ¡Abandado! 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 al hermoso Perolito. También quiero hacer una gran invitación para visitar el Cerro Miraflores o el Cerro Tuscá. Muchas gracias. Ahí está entonces la representante del Cerro El Feracito Térez. Todavía nos quedan más candidatas, nuestra séptima candidata para Miss Cotolita. Así es, ella representa el barrio Huachami, ella es Vanessa Maki Polo. ¡Fuerte los aplausos para ella! Ahí está Maki, lo siento su pasarela. Buenas noches, querido público presente, jurados, señoritas representantes a la belleza tanto guamachuquina como a los diversos distritos de nuestro guamachuco. Mi nombre es Vanessa Maki Polo. En esta noche vengo representando al barrio Huachimí. Bien, sigo más, darle la invitación a conocer nuestros distintos sitios turísticos. Comenzando con nuestra subida a Fátima, en la cual contamos con diversas estatuas que representan a danzas culturales de guamachuco. También tenemos a nuestro conocido Cerro Miraflores, más conocido como el Tuscán. También, sin dejar a nuestro Cerro Sazón, que hoy en día está siendo reconocido por nuestro guamachuco como un patrimonio cultural. También, darles una grata invitación a ser partícipes de nuestras actividades de la grandiosa Calle Real, la cual el día jueves se estará realizando nuestro gran corzo nocturno. También, el día viernes se estará realizando con la traída del palo para nuestro aúcha. El día sábado se realizará el juego en el cual contaremos con diversos artistas para gozar y disfrutar hasta altas horas de la madrugada y como una de las señoritas dijo, para bailar con las cutulitas. Muchas gracias. Fuera de los aplausos entonces para la representante del barrio Guachevín, en fin, la séptima entonces aspirante a Miss Cutulita 2023. Tienes que venir a bailar con las cutulitas en la barbela en Saúl. Muy bien, ahora sí, nuestra última participante. Representante entonces del barrio Bolívar, ella es Alexandra Anticona Vázquez. Fuera de los aplausos que bailar las cutulitas pa'o las cutulitas pa'o la cutulita en la barbela en la barbela en la barbela en la barbela Buenas noches, mi nombre es Alexi Márquez, que en esta oportunidad vengo a representar a la hermosa calle Bolívar. Por esta ocasión vengo a hacer la cordial invitación para el día jueves en el cual se realizará el corso nocturno en donde estarán representando los distintos talleres de acta de nuestra provincia de Sánchez Carrión. Gracias. Una de las aplausos entonces para la octava participante del Miss Cutulita 2023, Tefi. ¿Qué se nos viene a continuación, Tefi? Así es, esa hoja. Ahora te cuento que todas nuestras cutulitas se van a ir a cambiar rapidito porque van a venir con el conso de bueno con caja, ¿correcto? Se van a listar, se van a listar un ratito mientras tenemos un artista así que mientras ellas se van preparando para bailar el guayno con caja, queremos seguir agradeciendo a nuestros amigos